cómo ganar más de un salario mínimo en la mitad del tiempo y hasta mucho menos vamos a hablar este tema a nivel de colombia mi nombre es ángel hidalco por si llegas por acá por primera vez si no me conoces te voy a comentar cómo se gana más de un sueldo mínimo trabajando la mitad del tiempo inclusive una o dos horas al día si de pronto te sonará algo futurista algo que no es real pero realmente si es real es algo que sucede actualmente mucha gente capitalizando dinero de esta manera no es estafa aquí no hay ningún esquema poncia que no estamos pidiendo dinero nada del contrario aquí lo que estamos impartiendo es conocimiento ya que creo fielmente que el conocimiento es poder fíjense algo este lo primero que te voy a pedir este que preste bastante atención al contenido que te vamos a dar si está llegando por primera vez de pronto no conoces lo que vamos a hablar estamos hablando de lo que es un mercado p2p que básicamente es la compra y venta de distintos activos si tenemos un taller explicando lo que es todo este tema como es este proceso tema de salario mínimo a nivel de colombia según google google me dice hoy que el salario mínimo el día está en 38 mil 667 lo que quiere decir que en 30 días estamos hablando por medio un millón 160 de pronto tú ganas mucho más que eso o ganas menos se han visto casos pero bueno vamos a comentarte cómo es el mercado p2p a qué se refiere si vamos a tener un taller como te digo es un regalo porque este estos cursos p2p un taller p2p que te muestren lo que es el sistema p2p está costando alrededor de 500 mil pesos 600 dependiendo del lugar donde lo puedas operar y nosotros estamos viendo solamente una colaboración de 10 dólares al cambio vienen siendo como 40 y algo hoy el día al cambio de hoy a nivel de colombiano a nivel de otros países también estamos trabajando con gente de otros países de venezuela de ecuador de bolivia de perú y él la idea es que conozcas la idea es introducirte en este en este mercado que es un mercado que no es nuevo que ya tiene hace muchos años y este fin de semana vamos a estar tratando varios puntos que trabajan en el p2p cómo capitalizarlo cómo se trabaja a nivel de a nivel profesional vamos a tratar hablar también lo que es el tema de remesas que va de la mano con el sistema p2p vamos a hablar también de lo que es el trading vamos a hablar lo que el futuro vamos a lo que es bitcoin cripto monedas cosas que quizás para muchos ya conocen y otros no te dejar varios enlaces por acá de pronto de cómo se opera el p2p de vídeos donde salimos operando p2p en vivo donde mostramos cómo es el mercado y definitivamente te digo esto no es que no es gratis no es que te va a caer dinero del cielo no al contrario tienes que hacer una una inversión pero tu dinero no se lo vas a dar nadie el dinero en todo momento lo vas a tener tú el p2p es comprar activos y vender activos ok tú mismo vas a comprar una activada a través de una cuenta que tú mismo vas a crear no le vas a dar tu dinero a nadie al contrario el dinero siempre lo vas a mantener tú eres tú quien va a tener el dinero y eres tú quien va a hacer todo el proceso es un proceso que tienes que aprender no es un precio nada difícil es como hacer una transferencia en tu teléfono y es como verificar simplemente que llegó un dinero a tu teléfono si este si te interesa este tema te invito a que te suscribas es gratis eso sí es gratis este de verdad es bastante lo necesitamos cuando haces contenido verdad es necesario que tener ciertos suscriptores queremos hacer un vídeo en vivo un en vivo para aclarar muchas dudas de todo este tema pero necesitamos tener por lo menos mil suscriptores y en este momento todavía somos un poco pequeños para poder hacerlo o sea que te invitamos a que lo puedas hacer si te interesa este contenido vamos a estamos trayendo este tipo de contenido que creo que puede ayudar a muchos y a muchos le agrada y partiendo de eso fíjense en la descripción de este vídeo te voy a dejar un correo electrónico es el único con la única manera como te vas a comunicar con nosotros es un correo que el mundo del beat con único arroba gmail puntocom no hay otro hay muchos estafadores dando whatsapp si te escriben algo a pesar de que podamos en la misma foto de nosotros por favor no lo no lo tomes en cuenta si en este taller va a tener una colaboración de 10 dólares como ya les comentaba y para mí es un regalo que estoy dándoles a muchas personas dedicarle un poco de tiempo a todo este tema que sé que les va a servir de mucha ayuda no solamente es para hacer esto es para hacer otro tipo de remesas cualquier cosa que puedes hacer si quieres trasladar un dinero inclusive si quieres guardarte la inflación a nivel de colombia el dólar como está subiendo puedes comprar unas equivalentes al dólar para que tu dinero no se no se vaya devaluando si créeme que es algo que es el futuro realmente considero que es el futuro hay mucho material por aprender creo que cosas que en este momento si no las tomamos ahora más adelante nos vamos a arrepentir recuerdo hace seis años cuando yo entré más o menos a este mercado pensaba que era muy difícil que no tenía sentido me tocó investigar trabajar mucho me tocó pagar cursos me tocó hacer muchas cosas pero luego que ingresó la verdad que lo único que me arrepiento es no haber ingresado antes de no haber conocido toda esa tecnología mucho antes que la verdad gracias a dios a la fecha vivo de esto netamente o sea no hago otra cosa sino este trabajar con mercado p2p trabajar con criptomonedas este gracias a dios puedo trabajar desde mi casa y sé que es algo que muchas personas este necesitan sí y a veces cuando no desconoce algún mercado no no se imagina el alcance que tiene recuerdo hace muchos años yo pasaba por las oficinas de western unión que hay en algunos centros comerciales y muchas veces las veía vacías y yo decía o sea como es posible recuerdo en ese momento estaba trabajando y en montar un negocio en un centro comercial y eran un poco costosos los los arriendo los espacios los metros los metros cuadrados que te alquilan y decía oye como ese esa franquicia de western puede pagar tanto porque está un lugar muy bien ubicado si yo veo muy pero muy poco comercio si no sabía el alcance que tenían en las remesas en ese tiempo este posteriormente cuando me toca trabajar cuando entro en este mercado y empiezo a trabajar me doy cuenta la gran cantidad de dinero que maneja western unión o sea para muchos piensan o sea en el precio del dólar lo cotizan a un precio ellos lo cotizan al precio que ellos quieren que les conviene más las comisiones que cobran definitivamente western unión cobran muchísimo en ese tiempo cuando empecé a trabajar en el mercado de criptomonedas me tocó utilizar western muchas veces y más bien ya decía guau se cobran demasiadas comisiones las comisiones que cobran para mí era un exabrupto recuerdo que había envíos que ellos tranquilamente cobraban 30 dólares por un envío y me parecía que era mucho dinero 30 40 dólares por un envío y se agua o sea cobran tanto dinero por un solo envío y mente la cantidad de envío que hay a nivel mundial cuánto el dinero no están ganando actualmente y es por eso que les comento si el tema de remesas es muy lucrativo hoy en día western ya está muriendo creo finalmente que va a seguir muriendo porque este la casa de mi casa de remesas actualmente nosotros cobramos mucho más económico que western y aún así estamos ganando porcentajes muy buenos y yo diría que somos relativamente pequeños y western es un monstruo a nivel mundial pero con este tipo de herramientas nosotros nos sacamos de encima esos intermediarios que es lo que queremos hacer todo yo hago negocio directamente con personas en otros países que vamos a hacer intercambios de ciertas divisas y nos y nos ahorramos el tener que pasar por un western unión que te puede cobrar un 10 por ciento 15 20 por ciento y es algo fabuloso te puedes ahorrar eso y son muchas son muchas cosas que de pronto este hoy en día como conforme está avanzando la tecnología tenemos que ir de la mano con la tecnología si no estamos de la mano con la tecnología no estamos y nada nos estamos quedando particularmente se basta con dar un vistazo con este vídeo que estoy grabando en este momento desde mi teléfono o cualquier llamada que tengas hoy en día una videollamada el futuro lo tenemos hoy en día en el presente o sea recuerdo que yo antes veía televisión hoy en día mis hijos ni siquiera ven televisión mis hijos solamente ven internet saben lo que es netflix ven amazon prime este ven youtube o sea netamente el futuro ya lo tenemos en nuestras manos ya ha llegado para que es un presente y si nosotros no avanzamos con la tecnología nos vamos a quedar en el pasado o sea inclusive hasta los medios de pago que utilizamos hoy en día o sea prácticamente yo particularmente no utilizo efectivo para nada todos son pagos digitales hay países donde el efectivo es es algo ya extinto hay países donde efectivo ya no se utiliza para nada y cuando estas herramientas están llegando muchas veces gente se este no quiere aceptar el cambio pero realmente es un cambio muy positivo y que sí o sí va a llegar bueno los dejo les dejo esta invitación este taller es básicamente un regalo este 10 dólares puedes ingresar este quedan pocos días este se partan a parar tu cupo escribiéndose al correo bendiciones bendiciones